Buenos días mis preciosas, ¿cómo están hoy domingo? Espero que estén súper bien y yo aquí amanecí con labial y todo un poco en esta boca. Esta ya se me olvidó de enseñarles el tete y que les hablé del tete que Alejandro se les rompió. Bueno, lo que se rompió fue, como pueden ver esta parte de aquí, tenía otra cosita para que a la hora de chupar pues se pudiese aguantar mejor a lo que es la boca. Esto se le partió a la mitad y ya yo lo que hice fue coger, no sé si pueden ver que tiene un hueco, coger con la tijera y lo que es esa puntita se la corté. Y entonces pues cuando él lo vio así, dice no, 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 y a la hora de chupar pues ya no, no es lo mismo obviamente, ¿no? Entonces pues no le gusta, así que ya eso él lo mira, lo coge y lo bota y ya no lo chupa, obviamente. Anoche durmió muchísimo mejor que antenoche, sí se despertó un poquito, pero nada del otro mundo, gracias a Dios durmió mejor, así que vamos a ver cómo nos va. Nada, voy a bajar a prepararle desayuno que está gritando. Bueno, ya hice desayunito mis amores, revoltillo, tomatito, dos salchichitas, un tecito y el huevito de Alejandro que por cierto tenía dos yemas en el huevo de hoy. Y por allá Nicolás comiendo huevo hirvido, bueno, medio hirvido, porque a él le gusta la yema blandita comida. Bueno mis amores, ya desayunamos, Alejandro sigue con su papá, yo no sé, él hoy tiene papitis, quiere estar con su papá. Pero para comerse un huevo se lo comió conmigo, obviamente. Ese nada, nada que les cuento, nada nuevo, ya ustedes saben, ya pronto ya, bueno, sí, el cumpleaños de mi niño y eso me tiene súper emocionada. Y ayer pues hicimos ya todas las cosas que queríamos, a ver dónde es que se lo vamos a celebrar. Las personas que van a ir, ya en esta semana pienso ya avisarles de qué hora a qué hora. Y nada, lunes Nicolás tiene que ir a pagar dinero y bueno, según la cantidad de personas, ver el menú y toda la cosa que van a comer los mayores y los pequeños. Y lo que me gusta de ese lugar es que está ahí y todo, bueno, yo les grabé el vlog de ayer, seguro ya lo vieron. Que hay muchas cosas así entretenidas para que los niños puedan divertirse. De una edad pequeña, por ejemplo, donde Alejandro ayer estuvo jugando y brincando. Y los juegos automáticos, eso para los niños es un poquitico más grande. Pero bueno, las amistades que voy a ir, que van a ir, no es que vayan a ir muchas, pero las que van a ir, su madrina y así algunas amiguitas así que tengo, que tienen niños pequeños. Pues obviamente son pequeños en ese, bueno, como que de la edad de Alejandro y otros un poquitico más grandes. No sé, vamos a ver, porque también tienen otros hijos más grandes y no sé si vayan. Así que bueno, ya veremos el viernes y como cae el mismo viernes, se lo vamos a celebrar el mismo viernes. Y sí, eso es lo que hay. Nada, ahora aquí en la casa me quiero poner a limpiar el cuarto mío, donde tengo mis cosas y el cuarto de nosotros. Quiero ponerme a limpiar porque lo quería hacer mañana, pero ayer yo quería grabar. Como estoy en el lío este de Alejandrito para quitarle el tete, bueno, que ya le quita el tete. Él sí se duerme por la noche, pero el mediodía antier y ayer no se durmió. Así que ayer quería grabar un video, no lo pude grabar, lo pienso grabar mañana. Mañana quiero arreglarme el pelo y grabar también el video. Así que voy a empezar ya la limpieza general de esta semana, hoy domingo. Y veis que quito las cosas ya de Navidad, no sé si quitarlas ahora más adelante, porque aquí en Rusia se quita pues casi a principios de febrero o casi finales de enero, principios de febrero. Aquí se deja todo eso puesto, pero bueno, no sé si las quitaremos o no en esta semana o la que viene. Yo creo que ya sí la pienso quitar esta semana, así que nada, después de hablarles un ratito, me voy a poner a limpiar porque si no me entra la pereza y no puede ser. Ahí llegó Alejandrito de Intruso. Ya ya terminé prácticamente, ya quité todo el post, bueno, que fue este cuarto. Y el cuarto de nosotros, bueno, quité las luces como les había dicho. Las quité las que estaban aquí porque en serio no me gustaba cómo se veía. Y quité pues nada de esas cositas de Navidad que tenía, así que ya las voy a guardar. Y nada más me falta limpiar el piso con un poquitico de agua y líquido de ese para limpiar el piso. Ya pasé a aspirador y todo, todo, limpio todo. Pero bueno, ahora es antes de llegar para acá. Y no sé qué salir de este cuarto, ni modo. ¿Y me están viendo por allá? Aquí ando con esta java que es para guardar el arbolito ese chiquitico para que no coja polvo y la escoba ahí. Bueno, déjame seguir. Loquito, el silla con el trapito en la mano me estaba ayudando a limpiar, ¿verdad? Bueno, ya terminamos, ya limpié todo el piso. Y siento que así eso se ve mejor, en serio. Siento que se ve más bonito, o no sé. Bueno, las lucecitas me gustaban, pero si hubiesen tenido el cable, no sé, blanco, o un colocito así medio transparente, no ese color tan oscuro, pues lo hubiese dejado, ¿no? Pero siento que así se ve bonito, como que menos es más. Así que ya terminé de limpiar este cuarto y también, pues obviamente, limpié aquel. Así que ya. Bueno, mis bellas, ya Alejandrito se durmió, gloria a Dios. Empezó a llorar muchísimo, pero se quedó dormido ya de, al parecer, de cansarse de llorar. Ahora yo voy a hacer una, ¿cómo se le llama esto? Con como tipo salchichitas así, pero es como que de carne, que las cogí ayer. Mirenlas aquí, a ver si las pueden ver bien, así. Y las voy a hacer ahora rapidito en el sartén, con unas papitas hervidas, y almorzar eso, Nicolás y yo. Así que sí, voy a freír eso a ver qué tal sabe, porque yo las he probado en restaurante o algo así, son bien ricas, y las vi que las estaban vendiendo en el mercado, o no, antes no las había visto, no sé, o también le pasaba por al lado y nunca las había visto. Pero ayer las vi, cuando fuimos, y cogí ese paquete para probar a ver qué tal. Así que ya cuando las haga y las pruebe, les diré. Bien, así es como son, mis amores. Ahora nada, las voy a dejar así, con la tanda bajita, las tapas, a que se cocinen bien por dentro, y a ver a qué caben, pero se ven ricas, crudas, se ven ricas. Y así fue como me quedaron. Se ven súper chulos, así que vamos a ver qué tal están de ser, si están sabrosos. Buen provecho, Nicolás empezó. Buen provecho, muy rico, muy rico. Dice que está muy rico. Bueno, voy a probar, así que buen provecho. Miren a quién tenemos aquí. ¡Ay! ¡Dientuzo! Que se despertó hace un rato. Tiene toda la boquita reventada, de frío, toda la boquita así, y en el pellejito. Y a cada rato me dice, mamá, y voy, eso es para que le eche el bálsamo, y se lo he hecho así. Pero, bueno, de igual manera se lo quita, pero tiene toda la boquita despellejadita. Machi, ¿dónde está mi Machi? ¿Dónde está ahí ese machito de mi mamá? Miren la boquita toda despellejadita. ¡Ay, mi madre! Miren la boca toda despellejadita. Bueno, mis bellos, yo estoy aquí de nuevo. Yo estaba arreglándome, pintándome las uñas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me estaba pintando las uñas. Uy, las tapes. No sé si se puede apreciar ahí el color, pero es así como que, como que marrón oscuro. Y con unos brillitos doraditos. Está bien chulo. Ven acá, papá, que tú te piensas que yo soy una silla. Tú te piensas que yo soy una silla. Ahora mira, el nuevo juguete de Alejandro. El sanitario. Él ahora mete los carritos por ahí dentro del hueco. Ese es el nuevo juguete en el día de hoy. ¿Verdad? Sí. Dí sí. ¿Habla? ¿Dónde es eso? Dí sí. 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 Sí, tiene un besito. No, no. Hoy tú quieres tirar besito, ¿verdad? Tienes la boquita que te duele. ¿Te duele la boquita? ¿Te duele la boquita, Machi? Bueno. Mira, ahí. Mira, Pinocho por allá, mira. Mira, Pinocho por ahí. Pip, pip. Todo viroteado. Vi, cógelo. A Pinocho. Vi, cógelo, pobrecito, que está todo viroteado. Tráelo. Pobrecito, estaba ahí llorando, diciendo, Alejandrito, ¿me botaste? Yo no. Nada. Mis amores, aquí. Ya voy a despedir el vlog porque mañana me quiero levantar tempranísimo a las 6 de la mañana. A desrizarme, pintarme, no. Desrizarme no me voy a pintar el cabello. Creo que en estos meses no. No. Yo me lo pinté hace dos meses atrás cuando me desricé. Así que sí. Y para hacer ese proceso necesito tranquilidad. Que Alejandrito, obviamente, no esté despierto porque eso es un proceso con químicos bien fuertes. Y no puedo estar ida del tema, ¿verdad? Entonces, nada. Mañana me quiero levantar bien temprano. Por eso ya hoy pienso acostarme temprano para no estar toda soñolienta. Igual que ayer. Igual que hoy. Así que vamos a ver. Y, bueno, sí. Ah, una cosa que acabo de leer en un comentario del vlog que les acabo de publicar. Que, bueno, ya saben, les dije que le quité el teta a Alejandro. Y el pañal, el pamper, pues también se lo quité. No ayer, sino hace ya como dos semanas. Simplemente se lo pongo cuando va a dormir, obviamente. Cuando va a dormir, ¿no? Por la noche. Y, pero sí, desde que... Salud, mi amor. Desde que empezó el año, pues ya yo se lo quité, se lo quité. Él ahora anda en calzoncillito. Déjenme les enseñar. Miren. Él anda en calzoncillito todo el día. Y siempre... A veces cuando siente el deseo, me dice, mamá, baño. Y voy y lo siento y hace pipí. Pero hay veces que no le da el tiempo y se hace pipí en el mismo eso. Pero bueno, ya poco a poco pienso que si irá acostumbrando y adaptando, simplemente se lo pongo para dormir. Así que nada, ya. Eso es lo que hay. Me voy ahora a bañar para ver si dormimos temprano. Y mañana levantarme tempranito para deslizarme. Y también quiero después grabarles dos videítos. Y nada, les mando muchos besitos a mis amores. Ah, perdón, perdón, perdón. Tengo un saludito por aquí. Y es para Lili Dávalos desde La Perla Zapatía. Te mando muchos besitos, Lili, preciosa. Así que ahora sí, voy a despedir ya el videíto y nos estamos viendo mañana. Ustedes saben que eso es normal. La bulla y la gritadera. Nos vemos mañana. Les mando muchos besos.